Bueno, Flavia, si querés, comenzamos ya, ¿estamos? Adelante. Bueno, buenos días, es un gusto volver a encontrarnos en este espacio. Debemos admitir que esto de poder... Gracias a los colegas, gracias por conectarse una vez más a un nuevo foro de la edición universitaria. Esta vez nos vamos a concentrar, como ya todos saben, en la gestión de derechos de autor, contratos y licencias para la edición universitaria, que ha sido una de las propuestas que surgieron también de los propios colegas, no solamente, pero sí principalmente por los que van sumándose a la tarea de la dirección editorial. Y bueno, por supuesto, todo el tema de derechos de autor en los últimos 20, 25 años se ha ido profesionalizando muchísimo y requiere que estemos cada vez más atentos a las normativas, a los formatos, y a las posibilidades que nos dan instancias como CADRA, por ejemplo, de la que va a hablar Magdalena. Las palabras de bienvenida, espero que según estaba en el cronograma, las de la rectora coordinadora, Andrea Saboretti, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias Andrea por estar. Y luego seguiremos tal como está el cronograma, con las de Gerardo, coordinador de la red, y Gustavo de UNER, va a ser el coordinador hoy de la sesión. Bueno, muchas gracias por estar, ya arrancamos. Bueno, buenos días, gracias Flavia, espero que se escuche bien. Yo siempre tengo un programita de conexión, pero si se escucha, indíquenme y continúo. ¿Estamos? Salí, bien. Andrea, ¿no la vemos? ¿Está por ahí? Sí, me está, ahí no me está. Mientras Flavia me localiza, en nada, yo en realidad quería celebrar que en esta lógica de poder encontrarnos de manera virtual tengamos la oportunidad de hacer esas actividades que integran a todos los directores y directoras, porque no tenemos que viajar. celebro en realidad un par de cosas. Esta comisión coordinadora, digamos, estoy muy cómoda trabajando con los distintos temas con esta comisión, tiene mucho empuje, muchas ganas, así que aprovechemos la ocasión, sobre todo las editoriales nuevas que necesitan todas estas actividades de capacitación, y agradecer también, además del trabajo de la comisión y de Gerardo, la voluntad de los expositores, ¿no? Que un poco esta lógica en la que trabajamos en la red es una lógica muy solidaria, y como decía hoy, bueno, Flavia y otros participantes de la comisión, un poco en la historia de los que van llegando a la red es saber lo que nos pasó cuando abrimos las editoriales y cuando comenzamos, y aprovechar esa experiencia para facilitarle a las personas nuevas este camino de la mejor manera posible, ¿no? Rescatar esta solidaridad que tiene la red con el sistema y, y bueno, y contar con expositores que ponen la voluntad y el tiempo para capacitar a personas más jóvenes que se tienen, digo, más jóvenes no en edad, sino en crecimiento editorial, digamos, hay universidades que tienen editoriales más nuevas, y ser solidarios y no quedarse con ese conocimiento y compartirlo, y eso, ahora, ¿no? Tenemos expositores con mucha experiencia que nos van a ser capaces de transmitir esto, y bueno, los interpelo a que aprovechemos esta ocasión en que la capacitación nos va a potenciar mucho. Así que, nada, agradecerles y desear que la jornada sea tan rica como las otras, he tenido muy buenas devoluciones, así que lo que esperamos es que sigan funcionando también estos foros como ha sucedido en las ediciones anteriores. Por mí nada más, y lo dejo aquí la palabra en manos de Gerardo para que, bueno, para que converse con todos nosotros. Bueno, gracias, gracias Andrea, por estar, por venir apoyando y trabajando con nosotros, en ese nexo tan importante con el SIL, y trabajando en las distintas aristas de esta comisión, y después agradecer a mis compañeras y compañeros de comisión, que siempre estamos trabajando, siempre, muy conectados, en las subcomisiones, a las chicas de la subcomisión de capacitación por estos foros, que la verdad que están buenísimos, como han dicho, cuando uno arrancó, siempre también miró en el horizonte a aquellos que venían más adelante, que ya tenían una trayectoria, y está buenísimo poder hacerlo, poder ser parte hoy de la comisión de la red, y poder brindar estas capacitaciones, foros, de debate, de charla, de aprendizaje, en los distintos temas. Y me parece que el de hoy es un tema que por ahí no es tan conocido, o no se tiene noción por ahí de la importancia también que tiene para el mundo del libro en general, y en especial para las editoriales universitarias. Así que me parece que a partir de hoy, de este foro, van a quedar muchas inquietudes, muchas consultas, y bueno, también es una forma de aprender, y de ver qué herramientas tenemos para la protección de nuestros autores, de las editoriales, que por ahí en el ámbito universitario es un tema de por ahí a veces o se deja de lado, o entendemos las dinámicas también de los equipos editoriales, que a veces no son tantos trabajando y no se puede hacer foco en todos los temas, en cada uno de los temas, y la verdad que este es uno que no hay que dejar de prestarle atención, porque es muy importante y a la larga también a veces nos puede traer ciertos inconvenientes, si no estamos bien cuidados en este aspecto. Así que agradecer a las y las expositores, a Mónica, a Magdalena, a Gonzalo, que se toman su tiempo, su conocimiento, y nos ponen también en contacto con toda la red, además de diferentes focos que vamos a tener, diferentes perfiles, que está bueno, algo por ahí más técnico, alguna experiencia también desde una editorial universitaria, para contarnos cómo también trabajaron estos temas, así que me parece que va a ser muy enriquecedor, como siempre. Me encanta ver tantos colegas, tantos equipos editoriales que se van sumando a estos foros, y bueno, estamos muy contentos para seguir pensando otras dinámicas, otros temas, en lo que queda de esta segunda mitad de año. Así que gracias a todos, y bueno, espero que sea muy fructífero, y le doy la palabra a Ángel... ¿Clavia? ¿Clavia? No, perdón, yo pensé que directamente pasábamos a Gustavo, pero por el tiempo en realidad, perdón, perdón. Bueno, en todo caso, como parte de la comisión, junto con Iván a todos... En principio, nos pareció importante, en parte, a pedido también de varios colegas, enfocar, así como hicimos la vez pasada sobre el área de comercialización, enfocar esta vez en los aspectos jurídicos, muchos de nosotros, ustedes lo saben perfectamente, no venimos para nada de ese campo, o somos profesores de la universidad, o si bien hemos desarrollado tareas editoriales, muchas veces no a cargo también de los contratos, y cada vez más se hace necesario ir contando, por uno, con las herramientas tradicionales, clásicas, pero también a veces hay consultas especiales con temas, sobre todo que tienen que ver con los derechos digitales, con los derechos de las imágenes, con ilustraciones, bueno, eso, tanto Mónica como Magdalena, y bueno, en la experiencia del editor de Gonzalo, también nos lo van a recordar seguro, siempre aparecen las dudas con cómo resolver caso a caso, ¿no? Y por un lado está este espacio para compartir ideas generales, pero también a partir de este espacio, creo que tenemos, se nos abre la posibilidad de, tanto a Magdalena como a Mónica, y después a los colegas que quieran, ir intercambiando resoluciones concretas, ¿no?, para el día a día. Así que, bueno, si esto me queda grabado, nos vamos a aprovechar intensivamente, y seguramente de aquí saldrán sugerencias de modelos de contrato, ¿no?, modelos de, para compartir con los distintos colegas que lo haremos a través del sitio. Solo eso. Gustavo, te dejo la palabra a vos, que sos el coordinador del foro, y bueno, arranquete. Bueno, muchas gracias. Gracias, Andrea, Gerardo, todos los que hablaron antes, Flavia, a las chicas de la organización del foro, siempre tan atentas a qué puede ayudarnos a las editoriales, Flavia, Teresa, Ivana, ¿sí?, a todos. Las colegas y los colegas hoy presentes, y destaco, resalto, aunque ya lo hicieron, a quienes van a exponer, gracias a ellas y a él, Mónica, Magdalena y Gonzalo, porque son personas que realmente nos van a poder permitir tener una mirada inteligente, además de conocedora. Así que, nada, sugiero que con la compu o con el anotador vayamos tomando nota. La dinámica, yo los voy a ir presentando uno a uno, así no se pierde la referencia del breve CV que preparamos para darlas y presentamos, ¿sí? Y, al final, vamos a disponer de un tiempo para hacer consultas, una vez que hayamos escuchado a los tres. Así que, les sugiero a quienes estamos hoy aquí que utilicemos el chat y iremos tomando nota de la consulta de cada uno. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias. Primero, hablar Mónica Herrero, profesora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, posee un diploma de especialista en Educación Comparada y Estudios Culturales por la Universidad de Londres, es magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral, edita y corrige obras en español, idioma al que traduce desde el francés, inglés, portugués e italiano. En 2005, fundó MH Consultora Editorial para asesorar a editoriales en gestión y derechos de autor. De 2018 a 2021, se desempeñó como secretaria académica de 10 en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, institución en la que también enseñó en la carrera de traductorado en inglés por más de 30 años. Es miembro de la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes y de la de Profesionales de la Lengua Española Correcta de Argentina. Mónica, en su exposición, nos va a hablar de la importancia de averiguar la situación de los derechos de lo que se quiere publicar y de contar con las autorizaciones escritas de titulares de esos derechos, qué usos se autorizan, con qué alcancen, atenderá algunos aspectos de la Ley 11.723 y a la importancia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico los derechos patrimoniales y morales. Bueno, Mónica, yo me silencio y soy todo oído. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haber venido hoy aquí. Quería agradecerles en particular al Consejo Interuniversitario Nacional y a la Red de Editoriales de las Universidades Nacionales por haberme invitado al cuarto foro REUN. También a gestión de derechos de autor, contratos, licencias a la educación universitaria. También quiero agradecer a Andrea, Gerardo, Flavia, Teresa, Ivana y sobre todo a Gustavo, que ha sido nuestro interlocutor. Y saludar a quienes me van a acompañar hoy, que son Magdalena y Gonzalo. Voy rapidito porque con 20 minutos es difícil. ¿Pueden ver mi pantalla? Bueno, espero que puedan verlo. Sí, 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 sí. Sí se ve. Buenísimo. Eso es lo único que quería saber. Bueno, me toca comenzar. Tengo poco tiempo. Entonces yo pensé, de todo lo que dijeron ahí, dar un pequeñísimo panorama de derecho de autor y algunas cuestiones que están relacionadas con tener en cuenta en qué medida nuestra ley se conecta con... Espérenme, que quiero pasar esto y no lo estoy pudiendo hacer. Ah, con nuestro ejercicio como editores, o el ejercicio de todas ustedes y todos ustedes como editores, ¿no? Entonces, primero me gustaría comenzar con una pequeña cita de Alexander Kluwe, que se llama, que dice, los libros son mapas de la experiencia humana, en una época en que no sabemos qué tan a prueba de fisuras sean las realidades, las redes que conectan entre sí casi 2.000 años, son menos un lujo, menos una necesidad del ocio, que un medio de supervivencia. Y me detengo, digamos, en la palabra supervivencia, porque en realidad si nos ponemos a pensar todos, nosotros estamos aquí, nos hemos relacionado con la industria del libro y con la edición, de alguna manera, porque entendemos que nos han permitido los libros, o sea, fijar la experiencia humana a través del tiempo y permitir que, digamos, en cada momento tengamos una idea de cuál es el estado del arte de quienes nos precedieron y podemos subirnos sobre, digamos, eso, ¿no? O sea, aprovechar y no hay que empezar todo desde nuevo, ¿no? O sea, de cero. Como dice Walt Whitman en su poema No te detengas, las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. Y de alguna manera creo que muchos de nosotros estamos aquí hablando de libros y nos interesa eso por, justamente entre otras cuestiones, por esta. Como lo conocemos, el libro es quizá la respuesta más exitosa a los desafíos tecnológicos y conceptuales que se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad. para fijar texto, ¿no es cierto? O sea, algunos de esos... Mónica, disculpá que te interrumpa, pero tendrías que ir pasando la... porque yo tengo acá tus placas y estás en la siguiente placa. Sí. Y nosotros estamos viendo la primera recién. Apa, la has seguido pasando, ¿eh? No... Ahí la... ¿La de Club está? No. Seguimos viendo la primera. A ver, espérame. Disculpen la interrupción, pero así mejoramos. No, disculpen. ¿Ahí está o...? No. Te recomiendo que dejes de compartir y que intentes nuevamente y si no lo hago yo... ¿Querés hacerlo vos? Dale, como no. Por favor, o sea, no me gustaría... ¿Querés compartir mis placas? ¡Guau! Algo falló, disculpen. Bueno, yo sigo... Díganme si se ve. Porque yo ahora dejo de verlos a ustedes. Díganme si se ve. Ok. El libro tal como lo conocemos, esa es la de Club. Vamos a la próxima, por favor. Bueno, les estaba diciendo que... No, vamos a la anterior, disculpas. ¿Podríamos ir a la anterior? Bueno. Bueno, les comentaba con respecto a esta idea de fijar un poco nuestra experiencia. Es una respuesta, digamos, es la respuesta más exitosa a estos desafíos tecnológicos y conceptuales que se han presentado a lo largo de la historia de la humanidad para fijar texto, ¿no es cierto? O sea, la fijación de texto, la legitimidad, la portabilidad, la flexibilidad y la accesibilidad. O sea, de alguna manera, en el libro se concentran todas estas respuestas. Discúlpenme que me detengo un poquito en esto, pero es importante para pensar, digamos, para pensar un poco una introducción al derecho de autor. ¿Por qué? Porque de alguna manera, digamos, en este paso por el tiempo que ha sido, que ha ido dando respuestas, el surgimiento de nuevas tecnologías han reclamado, nuevos marcos regulatorios. Y de ahí es de dónde va a salir nuestro derecho de autor algún día, ¿no? O sea, en principio solo pensemos en lo que implicó la invención de la imprenta hacia 1453, ¿no es cierto? Se aceleró la difusión de los libros, pero también, sobre todo hizo, digamos, aparecieron nuevos actores y además hubo necesidad de regular. Por ejemplo, si lo pensamos, podemos pasar esta, digamos, si lo pensamos, ¿cómo hacemos para que dos imprenteros, o sea, dos impresores, no publiquen lo mismo? O sea, eso puede haber sido una primera, digamos, una primera cuestión allá lejos y hace tiempo, ¿no es cierto? Y de alguna manera el derecho de autor puede pensarse como una respuesta jurídica a estos conflictos que fueron surgiendo a medida que aparecieron las distintas posibilidades de fijar textos, ¿no es cierto? Esta que les decía yo, bueno, ¿cómo hacemos para que dos impresores no publiquen lo mismo? ¿Es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, los privilegios. O sea, el privilegio que es algo que, digamos, que otorga una autoridad para que un impresor imprima una cierta cantidad y una cierta obra, ¿no? Ahora bien, están los impresores, aparecen nuevos actores, ¿no es cierto? Los que trabajan directo con el texto, los libreros, los distribuidores, aparecen las ferias, ¿no es cierto? Donde se hacen, que son necesarias para el comercio de los libros, pero las ferias además reclaman cierta organización para saber qué es lo que está disponible, aparecen los catálogos, o sea, y todo eso va acompañado de ciertas regulaciones, ¿no es cierto? De ahí que este derecho del derecho de autor termina también siendo una respuesta jurídica a estos conflictos. Pero, digamos, en particular, no me voy a dedicar a toda la historia, pero podemos pensar que, digamos, la primera vez que podemos pensar en derecho de autor quizás sea en 1545, en Venecia, donde, digamos, se decretó que para obtener un imprimatur, que sería una licencia, para imprimir, recuerden que estamos hablando siempre de licencia para imprimir, gracias, para obtener esa licencia, el impresor debía contar con una declaración por escrito del autor en que éste consentía que, digamos, ser publicado. Eso es algo que sucedió en Venecia en 1545, pero después pasó mucho, mucho tiempo antes de que realmente pudiéramos pensar que tenemos que tenemos una legislación o algún tipo de instrumento legal que esté pensando en el derecho de autor. Concretamente, casi todo el mundo habla de 1710, en Inglaterra, disculpen la rata, o sea, se ve que tengo una versión anterior de la que mandé, Inglaterra, en la que el Estatuto de la Reina Ana es el primero en el que se determina que el autor, digamos, de un escrito es su dueño, ¿no es cierto? Y protege este estatuto, determina una protección de 21 años para todas las obras que ya estaban publicadas y de 14 años con la posibilidad de volver a publicar, digamos, de volver a extender ese plazo por otros 14 para las que no estuvieran publicadas, siempre a favor del autor. Esto lo toma la Constitución de los Estados Unidos y lo incorpora luego, también ahí en sanción hay otra rata, disculpen, lo incorpora con la Copyright Act, esa idea del derecho de copia, Copyright, ¿no? O sea, ahí estamos pensando en derechos patrimoniales con un límite de duración, patrimoniales es que uno percibe dinero a cambio de esos derechos, pero no siempre, digamos, hay un límite que es muy característico del derecho anglo-cazajón y en Francia, esto es muy, así muy rápido, tenemos los decretos reales y la loi de la loi de la Terre sancionada por la Asamblea Constituyente de la Revolución Francesa. Los decretos reales son de Luis XIV, o sea, en particular son seis que él, digamos, aprueba y uno de ellos dice que los autores decretos de todo género, compositores de música, pintores, dibujantes, que hicieran grabar cuadros o dibujos, cuadros, harán durante toda la vida del derecho exclusivo, fíjense, la palabra exclusivo, de hacer vender y difundir sus obras en el territorio de la República y cederla. Esto nace en Francia, lo que se llama la recepción de los derechos morales que los autores tienen sobre sus obras. Fíjense que yo he puesto derecho anglosajón y derecho continental, una concepción más orientada hacia lo patrimonial y una concepción que hace bastante hincapié en, digamos, la individualidad del creador. Podemos pasar, por favor. Argentina va a recepcionar un poco, va a seguir la tradición continental, la tradición francesa, la tradición que también acoge los derechos morales. Pero de todo esto que les he ido contando, podemos pensar que los principios del derecho de autor tienen que ver con un conflicto, una tensión que es entre quien crea, digamos, el creador, que debería recibir una compensación como un incentivo para poder seguir creando. Es una preocupación si no recibe incentivo por ahí deja de crear, algunos pueden seguir, pero muchos no y nosotros queremos beneficiarnos con las creaciones del espíritu humano, pero también, digamos, la humanidad tiene derecho a acceder en algún momento a esas creaciones sin ningún condicionamiento y por eso está esa tensión entre el interés del creador y el interés de la sociedad de la humanidad. Podemos seguir, podemos pasarla a esta. Entonces, ¿cuáles serían las características del derecho de autor en términos de qué protege y cuál es la protección que otorga? Protege la expresión de ideas y no las ideas, esto es fundamental. O sea, nadie puede decir me robaron una idea. No, no nos roban las ideas. O sea, pero esa idea yo la puedo expresar de una determinada manera y eso es lo que el derecho de autor va a proteger, la expresión. ¿Por qué no protege las ideas? Porque si no, no podría haber más que un Romeo y Julieta, por ejemplo, porque ya no se podría escribir más novelas sobre jóvenes enamorados cuyas familias están enemistadas. ¿Por qué protege las ideas? Porque no podría haber más que una obra filosófica acerca del tiempo. No podría haber otra porque ya está tomada. Entonces, sería realmente muy limitante. Esa es una de las cosas muy importantes. No es la idea, es cómo está expresada esa idea. Por eso las obras. Por eso Heidegger habla del tiempo de una manera y quizá Robeli o algún otro científico habla del tiempo también, pero de otra. Son expresiones distintas acerca de una misma idea. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que no pide un alto grado de novedad o un esfuerzo creativo alto. Al derecho de autor no le tenemos que pedir que haga un juicio estético. Esto es bueno, esto es malo. No. Protege una creación del espíritu humano. Pero no dice esta es mejor y esta es peor. Y de hecho en nuestra experiencia cotidiana nosotros hemos visto que hay obras que nos satisfacen mucho y ahora hay obras que uno dice pero cómo a alguien se le ocurrió publicar esto. Me parece que no es lo suficientemente buena, que no tiene el suficiente nivel. Pues no importa. Digamos, esa no es una cuestión del derecho de autor, sino una cuestión de académicos, de críticos, literarios, en fin. Pero no va por ahí. Por eso, no crean que porque una obra uno la desestima o le parece que no está a cierta altura, no es protegible, está protegida. No exige formalidades la protección, el derecho de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que la protección nace con la obra. En el momento en que se crea la obra nace esa protección. Ahora bien, lo que suele suceder es que uno dice, después viene alguien con un manuscrito y me dice, mira, yo tengo esta obra, la quisiera presentar a varias editoriales, a algunos emprendedores que están dispuestos a financiarla. Por supuesto que uno tiene miedo, a ver qué pasa, a ver si después la toman y hay alguno que es un vivillo, hay alguno que se quiere aprovechar porque realmente cree que esto es una obra magnífica y entonces se apropia de eso. ¿Cómo puedo yo hacer si todavía no la he, digamos, no la he publicado? Porque cuando alguien publica, ya ahí aparece, digamos, está fijada la obra, aparece ese signo de copyright que ustedes pueden ver en, digamos, las páginas de legales o aparece el sistema con el que esa obra va a circular, a veces pueden adherir a las licencias de Creative Commons, qué sé yo, pero cuando está todavía sin publicar y está así circulando, uno puede tener miedo, sobre todo los creadores. Una posibilidad es hacer un depósito de obra inédita en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Allí ustedes tienen la posibilidad de tener una presunción de autoría si hubiera en algún momento un conflicto respecto de eso. Voy a la próxima, no, 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 sino tiene, digamos, la protección de Derecho de Autor tiene una duración limitada que justamente responde a esa tensión entre el creador quiere por ahí generar ingresos con eso y la sociedad o la humanidad quiere usufructar de esa obra o disfrutarla. Limitada en el tiempo y acá surgen los conceptos de dominio privado y dominio público. Para nuestro ordenamiento jurídico en términos muy generales nosotros tenemos una protección, después hay casos especiales, de 70 años a partir del 1 de enero de la muerte del autor, o sea, posteriores a la muerte del autor. Quiere decir que todos los autores que han muerto hasta 1952 hoy están en dominio público. Dominio público quiere decir que yo puedo usar la obra reproducirla sin tener que pedir autorización. Mientras que si no están en el dominio público están en el dominio privado del autor, de sus derechos habientes, de sus herederos, de los titulares, quienes quieran que fueran y hay que recurrir a ellos para pedir ese permiso. Ojo con el dominio público porque no quiere decir que yo es un viva la pepa y hago lo que quiero porque aquí en Argentina incluso en el dominio público nosotros tenemos una figura que es dominio público pagante. Quiero publicar algo de dominio público debo dirigirme a la Fondo Nacional de las Artes y hacer un depósito, o sea, pagar este pequeño dominio público pagante, o sea, que es un porcentaje sobre el precio de por el precio de venta público y sobre la totalidad de la tirada. Y luego, algo muy importante es que hay un aspecto en nuestro ordenamiento jurídico porque no necesariamente en el ordenamiento de Estados Unidos está este segundo aspecto moral que es patrimonial y moral. Hemos hablado del patrimonial ligado a lo económico, ¿no es cierto? O sea, el creador tiene derecho a recibir alguna compensación por su creación o derecho a decir que no quiere recibir nada y que la dona porque así es. Pero hay una cuestión que son los derechos morales. A diferencia de los patrimoniales que se extinguen en el momento en que la obra pasa al dominio público porque ya no le tengo que pagar a nadie, o sea, la obra deja de alguna manera, pierde ese carácter de propiedad y entonces, o sea, ya no le tengo que pagar a nadie, el aspecto moral es fundamental. ¿Por qué? Porque está muy ligado a la personalidad del autor en relación con la existencia, la circulación y la explotación de esa obra. Son, digamos, derechos que no se extinguen con el tiempo, que la obra puede pasar al dominio público pero siguen existiendo. Básicamente, el derecho a la paternidad es el, digamos, el que más voy a destacar hoy, o sea, ustedes ven que seguimos publicando el ingenioso Quijote, digamos, Hidalgo, Don Quijote de la Mancha y abajo le ponemos Miguel Cervantes de Saavedra, o sea, no hemos dejado de asociar ese creador a esa obra más allá de que esté en dominio público desde hace mucho tiempo. ¿No es cierto? Es importante, además, quiero destacar que muchas veces el aspecto moral, o sea, a veces es algo que si uno entra en un litigio los jueces van a tener mucha consideración porque afecta a la persona del creador, no solo al bolsillo. y puede haber, digamos, un daño mucho más profundo que simplemente un dinero más o un dinero menos, o sea, que ojo con lo que hacemos. ¿Podemos pasar a la próxima? Una cuestión que es importante y que me olvidé decir de la anterior es que desde la perspectiva económica, digamos, estos derechos otorgan un monopolio a favor del titular, del autor o del derecho obviente, o sea, quien quiera que los tenga en ese momento. Y ese monopolio y esa exclusividad de la que yo les había remarcado con el caso de aquel decreto real de Luis XIV tiene que ver con la posibilidad de prohibir a otros, prohibir que lo publiquen, prohibir que aprovechen o de permitir, ¿no es cierto? La, digamos, el uso, la reproducción, la, digamos, y cualquier otra acción que se pueda hacer sobre la obra. Y una vez que el autor nos prohibió no podemos hacer nada, no podemos ir por izquierda para ver cómo nosotros encontramos una forma de publicar. Ojo con eso. En nuestra actividad editorial, el contrato es nuestro principal activo, ¿no es cierto? Y nuestro principal activo que tiene que ver con la propiedad intelectual. Por eso es importante primero tener los contratos en orden. Segundo, saber qué es lo que dicen mis contratos. Y para ello, vamos a la ley. ¿Podemos pasar? A nuestro marco legal. Si yo tengo que actuar aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, los marcos legales, el más grande, digamos, el mayor, es nuestra Constitución Nacional con el artículo 17 que le reconoce al creador, al autor, al inventor, que es el propietario de su obra, ¿no es cierto? Invento, descubrimiento, por el término que marque la ley. El artículo 75 de nuestra Constitución, en el inciso 19, también habla de proveer al desarrollo humano, específicamente, lo último que cuento es investigación, desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. En difusión estamos nosotros. Y el 22, que incorpora una serie de tratados internacionales que también apuntan a lo mismo, además de derechos humanos y etcétera, y que tienen que ver con, digamos, y que tienen un rango constitucional, están por encima de la ley. Luego está nuestra ley 11.723 y, digamos, si esa ley hay aspectos que no los cubre, vamos al derecho común, Código Civil y Comercial de la Nación y, por último, el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Nosotros no lo aplicamos, pero eventualmente es parte de nuestro marco porque nosotros somos parte, digamos, del Organización Mundial del Conercio y para estar ahí tenemos que aceptar esto, que es el que, de alguna manera, establece algunos mínimos de protección que nuestras leyes locales deben respetar. Pasemos a la próxima. Bien, cuando trabajo en la actividad editorial, me voy a tomar cinco minutos, discúlpenme, muy poquito el tiempo que hemos tenido, para trabajar con derechos de creadores, artistas, científicos, hay que averiguar primero si está en el dominio público o privado, para lo cual artículos quinto y octavo nos dicen cuáles son los plazos de protección y ahí veré si esa obra entra dentro del público o del privado, si es el público, voy, la publico y hago el depósito que corresponde como dominio público pagante. Si es privado, ahí tengo que contactar a los titulares de derechos, pedir los permisos, hacer los contratos, es importante hacer buenos contratos y buenos contratos no es que yo me aproveche del creador o el creador saque una mayor tajada, algo que sea justo para ambas partes, ahí está también nuestra ética, la ética de nuestro creador, no quiero aprovecharme, simplemente quiero hacer algo que sea correcto y que yo también voy a explotar lo que le pido y no voy a ir sobre más derechos que no voy a explotar y lo voy a dejar ahí al pobre creador sin posibilidad de acción para otras cuestiones. Ahí está el artículo 4, verificar, otra cosa importante es que el autor o titular puede disponer de esa obra que quiere contratar, porque, ojo, como el autor o el titular de los derechos puede disponer de la obra, a veces te dicen que sí, pero tenían la obra ya publicada en otro lado o un compromiso con alguien, o sea, hay que hacer una pequeña búsqueda, esto ya lo publicaron antes o la primera vez que se publicó y si lo publicaron antes, ¿quién lo publicó cuando fue? Y sí, podemos ver hasta qué punto eso está libre para contratación. Pasemos a la próxima, por favor. Bien, recuerden también, sobre todo editores universitarios que para publicar una traducción, digamos, hay un derecho de obra y otro que es de la traducción, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo contratar una obra, me aseguro de todo y después contrato un traductor que la traduzca, pero supongamos que yo quiero hacer, digamos, un rescate de una obra que ya fue traducida y ya está la traducción, ¿para qué voy a volver a pagarle un traductor? Bueno, pago los derechos de la obra y también tengo que contratar y pagar los derechos de traducción, o sea, tiene derechos la traducción por los mismos términos que acuerda la ley para los creadores y esto es fundamental para el mundo de la edición académica en el que, digamos, las citas, la intertextualidad, o sea, todo esto funciona y circula mucho más y es necesario, o sea, porque es la manera en que producimos conocimiento, averiguar situación de derechos de cualquier obra de terceros que quiera incluir dentro de la obra que yo voy a publicar. Así, hemos sido cualquier cosa, o sea, una fotito, no sé, un mapita, lo que sea, porque todo esto tiene una manera, una regulación y no quiero meter la pata y que después tenga que sacarla de circulación una obra publicada por eso. Última filmina y disculpen, esto ha sido así como 8. Cuestiones para pensar, después me preguntan, la existencia de excepciones y limitaciones del derecho de autor, no se cuelguen de ese artículo 10 y digan, ah, bueno, pero esta es una cita, digamos, es una poesía que yo pongo en una antología de poesía latinoamericana y la poesía tiene menos de mil palabras que es lo que dice la ley, pero hoy no está funcionando como cita, ahí está funcionando como uno de los elementos que conforma esa antología, no es lo mismo, ay, digamos, me hago un doctorado en Borges y reproduzco una poesía completa de Borges porque yo me voy a dedicar a analizar profundamente eso, ojo con eso, ojo con eso, siempre hay que estudiarlo detalladamente, letras de composiciones musicales no van por este circuito sino que hay que pedirle autorización a Sadaik, ojo con eso, reproducción de obras artísticas, imágenes y mapas, siempre además de averiguar si está en dominio público o privado que es nuestro primer paso, tengo que ver que hay que pedir permiso y con los mapas hay que ir al Instituto Geográfico Nacional porque depende del mapa y si va para un fin educativo tiene que ser un mapa que esté autorizado, o sea, no cualquier cosa. Por ahí puedo yo dar como ilustración un mapa viejísimo que obviamente ya no reflejan las medidas de él. el ejercicio y bueno, plagio y reproducción no autorizada, o sea, ahora tienen las preocupaciones del chat GTP, bueno, ojo con eso, o sea, hay algunos programas que intentan o que pueden llegar a mostrarnos hasta qué punto eso es o no un plagio, el ejercicio de la libertad de expresión, ojo, o sea, mi libertad de expresión yo puedo decir lo que quiera, pero no tengo por qué dentro de mi libertad de expresión meter cosas de terceros a, digamos, a pulmón o a fuerza, ¿viste? No, si no me las autorizaron no puedo, o sea, porque eso no es que me están limitando a la libertad de expresión, sino que estoy avanzando sobre el derecho de autor de alguien, ojo, y ahí entra nuestra ética y en las contrataciones, en cómo vamos a tratar determinadas situaciones que pueden volverse difíciles a veces con los autores, pero también tenemos que tratar de explicarlos y hacer un poco de enseñanza. Los dejo aquí porque no me quiero sobrelimitar, ahí después están, he puesto algunas bibliografías y disculpen que he ido así a los piques, pero es mucho para 20 minutos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Te puedo hacer preguntas. Sí, sí, ahora vamos a escuchar a Magdalena Iraizós. No la veo en mí, Magdalena, si me escuchas bien, igual. Sí, te escucho perfecto, Gustavo. Bueno, entonces te presento. Bueno, no te detengas mucho en eso porque no es lo importante. Bueno, pero igual sí. Pero rápidamente, es abogada y procuradora con distintos cursos de formación profesional en el país y en el exterior sobre la materia de propiedad intelectual. Expositora en el país y en el exterior en temas vinculados al derecho de autor, conferencista de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es directora ejecutiva de CADRA, entidad de gestión colectiva que protege el derecho de autor de la obra escrita en nuestro país y representa a los escritores y editores de libros y publicaciones periódicas nacionales e internacionales. Hice una síntesis de lo que me mandaste. Magdalena nos va a hablar de la protección de los derechos que nos estuvo comentando Mónica antes y del rol que cumple CADRA en esa labor y cómo beneficia a las editoriales universitarias el ser parte de la entidad. Bueno, Magdalena, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias al CIM, a la REUN, a las autoridades por supuesto y a los organizadores de este evento y a Gustavo en voz en particular. Si te parece bien, Gustavo, como yo te... Bueno, hago lo mismo, voy a proyectar tu... No, no, espera, espera, espera. Bueno. No, ¿sabes por qué? Porque yo no la necesito. Ok. Y me asusta tener dificultades como le pasó a Moni. Porque además estoy con mi celular porque estoy sin internet, estas cosas pasan. Si te parece bien, te escuchamos y en todo caso con tu autorización después la compartimos juntos. No, no, te lo pido ya, te lo pido ya por el mismo, dale. para que la tengan todos porque también eventualmente viendo eso le puede disparar alguna pregunta. Ahí vamos. Más allá que... No, 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 pero digo que se las compartas en forma privada, no ahora, disculpame. No, 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 se las compartas en el chat para que todos la quieran ver la tengan. A eso me refería. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Luego de del pie que ha dado Moni, yo primero plantearía que, que bueno, que esa supuesta tensión o esa tensión que ella plantea entre lo que es el acceso a la cultura y a la educación y el derecho que tienen los creadores en vivir, digamos, y en ser beneficiarios de lo que algo tan inmanente como es la creación, digamos, que se conforma con ese derecho de autor, se resuelve con las entidades de gestión colectiva. Esta tensión, estos dos derechos que supuestamente o que no supuestamente que suelen estar en pugna están establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en el artículo 27, ¿no? En la declaración del 10 de diciembre del 48 luego de de la Segunda Guerra Mundial y el gran acuerdo internacional que se hizo en tratar de construir una sociedad mejor, hoy no lo estaríamos viendo con el conflicto Rusia-Ucrania, pero bueno, digamos, ese era el objetivo. Justamente, como son derechos humanos, deben ser cuidados y preservados los dos. Esa tensión se resuelve a través de las entidades de gestión colectiva, como decía. ¿Por qué? Porque en este caso, puntualmente, de lo que estamos hablando del sector del libro y puntualmente yo, desde CADGA, que es la entidad de gestión colectiva que protege la obra escrita, como mencionaste, Gustavo, en la Argentina y no solamente protege la obra de los escritores, profesores, investigadores de las universidades de ustedes, sino también de los artistas visuales de la Argentina, porque CADGA tiene un convenio firmado con Saba, que es la sociedad de artistas visuales de nuestro país y representa a los derechos de ellos en el sector del libro o de publicaciones periódicas también. Obviamente, Moni se ha referido más que claramente a la importancia del libro, a la importancia que tiene la preservación del derecho de autor, pero me atrevería a decir que es muy importante además tener un próspero mercado editorial porque no solamente protege el acervo cultural siempre y cuando tenga una legislación adecuada, normas de observancia y un sistema de gestión colectiva que proteja a los titulares de derecho. Y en esto me parece con mucha razón y celebro este foro y particularmente que se detenga en los debates derechos de autor justamente por la importancia que tiene el trabajo que hacen los investigadores de nuestras universidades en todo el mundo pero bueno, particularmente en nuestro país. Y en esto también quiero hacer referencia que CADRA y las editoriales universitarias tienen mucha relación porque hoy puntualmente hay tres referentes de las editoriales universitarias conduciendo CADRA. Uno es el presidente Luis Quevedo que como ustedes saben es editorial universitaria de Buenos Aires nuestra querida Udeba. Gerardo Tazara que bueno, aquí lo tenemos y conduciendo a la REUN conjuntamente con los demás. Es el secretario general e Ivana Tosti integra de la Universidad Nacional de Litoral también integra nuestra comisión directiva. Así que es total compromiso de CADRA como asociación para proteger los contenidos que ustedes crean y asistirlos en todo lo que necesiten porque obviamente uno de los principales beneficios que CADRA otorga a sus socios es el asesoramiento técnico jurídico por supuesto gratuito para todo lo que sea contratos de edición contratos de traducción o lo que necesiten salvar tanto para ustedes en el rol de editores como para sus creadores, profesores o investigadores que ustedes publican. En definitiva CADRA es una entidad de gestión colectiva como les decía que no tiene fines de lucro que está integrada por autores y editores y que protege y gestiona colectivamente los derechos de autor. La gestión colectiva justamente digamos versus la gestión individual es que facilita no solamente al creador sino también al usuario al que necesita acceder a esa obra y obviamente es mucho más fácil ir a una entidad donde están nucleados todos los creadores tomados de la mano como se dice vulgarmente y no ir buscando obra por obra a cada titular de derecho de manera individual. Primero porque es muy dificultoso y segundo porque es muy oneroso porque obviamente estas entidades de gestión lo que permiten es acceder a los contenidos nacionales y a los extranjeros de manera muy fácil. Eso es un poco el principal beneficio de por qué la existencia de una entidad de gestión colectiva. Así como CADRA es la del libro seguramente conocen a las otras que son que son por ejemplo Mónica hacía referencia a la que integra digamos el colectivo de los músicos que es SADAIC que tiene mucha raigambre en nuestro país es decir cada vez que alguien tiene que reproducir una canción o no sabe que canciones como en una fiesta uno tiene que pagar un bonito como se decía históricamente a SADAIC para poder pasar la música que uno disfruta o que uno necesita para un evento. Bueno, es muy importante eso obviamente funciona una sola sociedad de gestión colectiva reconocida por categorías de derechos tenemos a SADAIC en los músicos tenemos a SADAIC en lo que es la obra dramática tenemos a SADAIC que nuclea a los intérpretes a los actores y actrices de todo lo que es lo audiovisual ¿no es cierto? Y bueno y algunas otras pero bueno no se las voy a mencionar a todas pero bueno esa es la importancia y la raigambre que tienen en nuestro país las entidades de gestión colectiva y que en esto les debo decir que somos señoras en la región porque nuestras entidades de gestión colectiva datan de siglo pasado y han sido pero pioneras en estas cuestiones puntualmente puntualmente volviendo volviendo a carga carga lo que protege es el uso secundario de las obras es decir el derecho de reproducción reprográfica suena fatal obviamente pero esto es un anglicismo ¿no? que viene de reprodágic rights derechos de reproducción si digo derechos de reproducción suena peor así que bueno esto es lo de lo que se trata cuando sea efectuado mediante cualquier de cualquier mecanismo ya sea fotocopia es decir u otro soporte análogo o electrónico digital obviamente cuando digo creado es creado o va a crearse ¿no es cierto? porque quienes integran estas entidades de gestión otorgan mandato no exclusivo por supuesto para utilizar para gestionar estos usos secundarios de sus obras y autorizar las licencias que corresponden para aquel que necesite acceder es decir que ustedes como editores universitarios tienen en estos dos planos el hecho de proteger su propia obra que se reproduce obviamente en otra universidad o en otro foro o en otro lugar sea de aquí o del mundo obviamente por una cuestión lingüística todo lo publicado en nuestra lengua castellana va a tener mayor reproducción o mayor acceso en los países de habla hispana por supuesto pero bueno de la forma con los contratos de traducción obviamente también hay otras maneras de acceder Moni se refirió a esto y muchas veces los papeles los papers como se dice vulgarmente es muy importante que tengan la posibilidad de acceder y para que esto sea tienen que estar debidamente protegidos y este es el rol que realizan las entidades de gestión colectiva con los socios en este caso los editores universitarios ¿no es cierto? bueno CADRA hoy en día tiene 1430 autores porque como les dije está nucleado por autores y editores y 438 editores la asociación a CADRA obviamente es voluntaria y obviamente es gratuita CADRA para llevar adelante este trabajo que decimos que es la debida protección y el facilitar el acceso de los contenidos publicados en todo el mundo es parte de una red internacional de entidades de gestión colectiva que vendría a ser como las Naciones Unidas porque como cada país tiene una entidad de gestión colectiva solo una por colectivo exceptuó a Canadá por una cuestión lingüística Canadá tiene dos entidades de gestión porque una es la que administra digamos en la lengua francesa y la otra es en la que administra la lengua inglesa pero luego en el resto del mundo solo hay una entidad de gestión colectiva como CADRA como SADAIC de acuerdo a los colectivos y entonces como formamos una red y a su vez representamos yo por ejemplo CADRA representa a los escritores españoles a los escritores canadienses a los mexicanos y ellos representan a nuestros socios en sus derechos de propiedad intelectual es necesario que todo eso tenga una regulación supranacional por decirlo de alguna manera por eso es cifro por eso digo que son las Naciones Unidas porque es quien establece digamos los contratos que se deben firmar las letras de los contratos justamente para que no sean abusivos y para que sean respetuosos de los usos internacionales y del marco legal internacional que todos nuestros países y todas nuestras entidades deben respetar ¿no es cierto? Es muy importante el rol de IFRO IFRO es la Organización Internacional de Sociedad de Gestión de Derechos Reprográficos ya les expliqué lo que eran los derechos reprográficos son los usos secundarios que se dan de las obras en escrita y se llama IFRO por su sigla en inglés obviamente tiene sede en Bruselas Bélgica CADGA tiene convenios de representación recíproca que ustedes después verán en la presentación que Gustavo les comparte de manera particular con todos los países del mundo con Alemania con Arabia con Chile con Colombia con Hungría con India con Inglaterra Sudáfrica Vietnam bueno con todo el concierto internacional de países que tengan entidades de gestión conformadas con aquellos que no se tienen es porque aún no se conformó entidad de gestión nosotros en la región hay varios países que aún todavía no se conformaron Paraguay por ejemplo es uno de ellos Paraguay viene trabajando con mucho ahí en los últimos años en un cambio diría de paradigma de sus políticas públicas porque los que tienen más años recordarán que Paraguay era justamente donde no se respetaba la propiedad intelectual donde todo se podía comprar de manera ilícita ilegal o vulgarmente trucha y Paraguay desde hace unos años advirtiendo la importancia que tenía el respeto a la propiedad intelectual al derecho de autor y el impacto que tiene en el PBI de cada uno de los países las industrias culturales los contenidos ha hecho ha centrado su atención allí y ahora está conformando una entidad de gestión colectiva de la obra escrita esto se los cuento además porque es muy importante para nosotros y para ustedes puntualmente por la importancia que tiene la creación de lo que hacen nuestras universidades en los sectores en los países vecinos y particularmente Paraguay los que se dedican a digamos los que son de las facultades de derecho lo saben Paraguay es casi a imagen y semejanza de nuestro país digamos el código civil de ellos es casi una copia de nuestro código civil y obviamente estudian en base a los principales juristas y la obra escrita en nuestro país ¿qué quiero decir? el contrato de trabajo lo estudian de acuerdo a nuestros libros a nuestros autores a nuestros investigadores y bueno entonces creo que es muy importante esto en Paraguay por el impacto que puede también tener en nuestras editoriales o en los contenidos universitarios nuestros bueno las funciones que tiene carga que son de carga pero que son de las cargas del resto del mundo que obviamente cada país tiene una denominación distinta autoriza mediante licencias la reproducción parcial y bajo remuneración de las obras que integran su repertorio esto es el artículo 27 que les decía el primer inciso es decir facilitamos el acceso a los contenidos de manera parcial ¿por qué de manera parcial? bueno porque si fuera de manera total obviamente sería una patente de corso y se justamente se competiría ilegalmente justamente contra el rol que tienen ustedes que es justamente poner a disposición los libros y las obras en general ¿no es cierto? y el resto de los editores conspiraría contra su propio objetivo comercial justamente que los libros circule que los libros se venden entonces CADRA como cambió la forma el acceso al conocimiento y a la manera de estudio y hoy en día en un mundo globalizado internalizado obviamente como les decía en Paraguay les interesa estudiar el contrato de trabajo como lo ven los distintos juristas argentinos los distintos ¿por qué? porque tenemos una gran regambre y para ellos es muy importante el conocimiento y el abordaje que hacen nuestros autores en este punto entonces CADRA le facilita mediante licencias acceder a por ejemplo el contrato de trabajo al capítulo del contrato de trabajo de los distintos autores publicados por las distintas editoriales de nuestro país eso que CADRA recauda que son derechos compensatorios por el uso secundario de la obra es lo que se distribuye entre los autores y editores asociados a CADRA y en esto por supuesto que siempre nos quejamos a veces de cómo la tecnología eventualmente perjudica o cospira contra la protección de nuestras obras en el caso de la sociedad de identidad colectiva nos beneficia porque de esta manera nosotros tenemos por un lado el conocimiento perfecto de qué es lo que se reproduce a través de la fotocopia es mucho más difícil establecer qué se reproduce y qué no y si bien se recaudan por esos usos porque pagan luego hablaríamos puntualmente de las licencias pero si bien pagan un centro de impresión una biblioteca una universidad una empresa un organismo de gobierno obviamente es más difícil o es más arbitrario el cómo se distribuye entonces lo tecnológico en esto puntualmente nos permite las licencias que son digitales que hoy por hoy son mayormente las que van las que van dominando la fotocopia obviamente va quedando atrás en el mundo desarrollado prácticamente quedó atrás y obviamente del cuidado del medio ambiente en los países de la primera velocidad con más razón permite distribuir correctamente a ese autor por ejemplo en Paraguay que les hablaba que nos solicita la licencia de reproducción del contrato de trabajo perfectamente que cobra el autor y el editor que fue reproducido y que tuvieron acceso los alumnos paraguayos en las distintas universidades luego bueno la tarea es por supuesto difundir y concientizar sobre la importancia del derecho de autor justamente porque es lo que hace la debida protección respecto al derecho humano que como ya se mencionó más allá de todas las normativas que mencionó Moni y por supuesto para nosotros es muy importante poder hacerlo en el foro de hoy justamente por el rol que tienen ustedes y el impacto que tiene en lo que es una sociedad más justa más equilibrada y por supuesto con mayor acceso al conocimiento y a la educación y por supuesto combatimos y este es uno de los otros beneficios que tienen nuestros socios combatimos la piratería el plagio y la venta ilegal de los contenidos que producen los editores y en este caso ustedes las licencias como les decía son estas autorizaciones que carga otorga bajo remuneración digamos que son son justas porque obviamente la remuneración compensa ese uso secundario y facilita ese acceso quienes obtienen licencias ya se los mencioné mayormente los centros de impresión antiguamente eran llamados centros de fotocopiado bueno hoy como la fotocopia va quedando o cayendo en desuso son los materiales que imprimen lo que eran los fotocopistas a través de un pendrive a través del contenido que les llega de un correo electrónico de una foto tomada con un celular del capítulo de un libro que se obtuvo en una biblioteca y por supuesto las entidades educativas que son los que mayor uso hacen secundarias de las obras brindándoles su contenido poniéndolos en una intranet o poniéndolos en las bibliotecas que tengan para el uso con las fotocopiadoras y esto bueno puntualmente por ejemplo en las universidades y en las universidades públicas justamente de las que están en la reun aún es muy común los centros de estudiantes con con las máquinas fotocopiadoras para que los alumnos accedan bueno justamente todo esto en el marco de la legalidad con una autorización por carga es lo que se permite hacer y es lo que establece como este equilibrio que yo hacía referencia anteriormente por supuesto estas licencias tienen un límite de autorización es hasta un 20% de una obra o hasta terminar un capítulo se otorga el derecho no exclusivo de reproducir obviamente dentro de esa institución para el fin que obviamente se establece ¿no? cuando el centro de estudiantes obviamente la autorización que tiene el centro de estudiantes para hacer esto no lo habilita a imprimir y llevar estos estos dosier o estas copias o estos anillados como muchos hacen a llevarlos a la calle y venderlos libremente porque obviamente eso viola la ley y el fin que tiene esta licencia que justamente es establecer un equilibrio y no de otorgar una patente de corso para que esa persona o ese comerciante realice algo que conspire contra los derechos de los creadores Magdalena sí, perdón tengo que entrar en el modo antipático de ah, me tengo que cortar sí, sí bueno bueno, perfecto lo de las licencias ya medianamente están lo importante de las editoriales que yo tengo el mensaje para darle a las editoriales es primero que quedo a disposición de manera privada para todo lo que necesiten en la presentación está mi correo electrónico obviamente carga les brinda todo el asesoramiento que necesiten por supuesto que el asesoramiento se los vamos a brindar igual aunque no se asocien siendo parte de la reun pero bueno obviamente los invito a asociar a sus editoriales porque de esa manera protegen sus contenidos de manera gratuita y acceden a los beneficios y el beneficio que tengo para darles más allá de lo que les he comentado es percibir los derechos que cada distribuye todos los años derechos económicos que porque la obra de ustedes que ustedes publican se reproduce no solamente en sus universidades sino en otras digamos públicas y privadas quiero hacer mucho hincapié en esto los contenidos que ustedes producen son ampliamente reproducidos en las universidades privadas de nuestro país y del exterior y esto es lo que CADGA protege y a CADGA le consta porque CADGA otorga estas licencias así que tiene información sobre cómo se reproducen los contenidos de nuestras editoriales públicas universitarias y obviamente acceder a nuestra niña bonita que es el sistema antipiratería digital que es un motor de búsqueda que funciona las 24 horas del día los 7 días de la semana y que baja el contenido que se reproduce sin la debida autorización en la web obviamente en la web en todo el mundo ese es el principal mensaje Gustavo que puedo transmitirles quedando a disposición y agradeciendo una vez más la posibilidad de escucha que me han dado y pidiéndoles disculpas por lo poco profesional de mi teléfono pero me quedé sin internet muchas gracias Magdalena igual se te escuchó perfecto así que muchísimas gracias por el esfuerzo que hiciste para poder conectarte bueno llegamos a la última exposición va a estar a cargo de un colega Gonzalo Álvarez abogado y doctor en derecho profesor regular de la facultad de derecho y de la facultad de psicología de la UBA y es presidente de la editorial universitaria de Buenos Aires Gonzalo se va a concentrar en la gestión en una editorial universitaria desde la perspectiva de la profesionalización y construcción de capital simbólico así que Gonzalo muchas gracias te escuchamos gracias a vos Gustavo y bueno felicitaciones por la iniciativa un agradecimiento a toda la comisión directiva de la red de editoriales de universidades nacionales y al consejo interuniversitario nacional que nos agrupa a todos los integrantes de la red que están presentes y acompañando esta actividad es una actividad muy importante la verdad que el trabajo en red es un dato significativo de la profesionalización del sector y muy útil para todos nosotros quiero felicitar a mis colegas de panel tanto a Mónica como a Magdalena por sus presentaciones yo voy a transmitir cinco ideas centrales la primera de ellas remarco algo de la presentación de Gustavo que hizo recién tiene que ver con que soy abogado y doctor de la Universidad de Buenos Aires doctor en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho porque lo primero que quiero transmitirles es que desde mi perspectiva la gestión de los derechos de autor no es un problema de abogados la primera afirmación sustantiva creo que la gestión de derechos es constitutivo de la profesionalización de la actividad del editor la gestión de derechos y la relación con los autores y el catálogo hace nuestra tarea de editor hace unos años atrás creo que fue en el 2015 en unas jornadas de historia de la edición en la Argentina Flavia que está aquí presente con Leandro de Sagastizabal decían respecto al tema de las condiciones de profesionalización en el sector editorial de la Argentina y leo para ser preciso con los términos que ellos describían que la primer condición en este camino en este proceso de profesionalización ha sido el hecho de adquirir identidad definiendo lo que hoy llamaríamos una incumbencia profesional algo que ocurrió promediando el siglo XX cuando los editores dejaron de ser los impresores o los libreros que editaban libros sino quienes como firmó Ricardo Rojas al inaugurar la Feria del Libro de 1943 contrataban a un autor y publicaban un libro por si cuenta y de él la idea de la relación con el autor es un problema que excede ampliamente la cuestión técnica del gerenciamiento de los derechos de autor y tiene que ver con nuestra definición propia como editores en este caso como editores universitarios así que catálogo y nuestro catálogo y nuestra nómina de autores y la relación con los autores tiene que ver con lo que somos tiene que ver con la curaduría que hacemos a través de nuestro catálogo y tiene que ver en definitiva con el capital simbólico que construimos como editores entonces esta es la primera idea que quería transmitir bueno si asociamos el problema de la profesionalización con nuestro campo específico de la edición universitaria en un estudio ya de pionero desde hace tiene más de 20 años hizo Leandro de Sagasti Sábal para IASAI UNESCO y la Secretaría de Políticas Universitarias en un relevamiento de lo que era el campo de la edición universitaria pública en ese momento en la Argentina en el año 2002 a través de unas encuestas que había hecho Leandro relevó 11 editoriales universitarias y en las 11 editoriales universitarias solo una tenía gestión de derechos de autor o sea había remitido como parte de la encuesta los contratos que firmaba con derechos de autor ninguna de las otras 10 tenía incorporado el tema dentro de sus preocupaciones de sus actividades o al menos no lo informaba no era un tema prioritario en la actividad editorial y de hecho la que había informado que sí tenía contratos y que era un tema de lo que se ocupaba regularmente los modelos de contratos no prevían el pago de derechos de autor porque con esto con esto que quiero señalar quiero describir una situación de la profesionalización del sector en el año 2002 y seguramente sin duda la cantidad de asistencia en este foro y la preocupación que me consta de todos los editores universitarios hoy de prestarle mucha atención a estas cuestiones es un indicador sin duda de cómo ha cambiado esto en los últimos 20 años ¿era un problema de desidia segunda idea ¿no? ¿era un problema de desidia hace 20 años no ocuparse de los problemas de gestionar eficientemente los derechos de autor y preservar una buena relación con nuestros autores? Bueno, yo creo que no o al menos no necesariamente ¿no? Yo creo que mucho tenía que ver en esa relación de los editores universitarios con los autores algo que también es bastante constitutivo del campo y que tiene que ver cómo la universidad se vincula con el campo editorial cómo nos vinculamos tradicionalmente con el campo editorial ahí me quiero traer a colación un párrafo de un informe que hizo las que se hicieron para las jornadas de edición universitaria en realidad es un documento que se presentó como fundamentación de las jornadas de edición universitaria ya por el año 2010 y dentro del diagnóstico que hacían los organizadores de las jornadas de edición universitaria en 2010 se sostenía como definiciones como conceptualización del campo de la edición universitaria lo siguiente dice un conjunto de tensiones entonces suele recorrer las prácticas de quienes se desempeñan en estos espacios la dificultad para pensar en términos editoriales dentro del campo académico la disociación entre el libro como bien cultural y como mercancía y la aparente contradicción entre la socialización del conocimiento y necesidades de comercialización o entre la construcción de un catálogo y la demanda de que se publiquen las producciones académicas de los docentes entre otras a lo largo del tiempo las editoriales universitarias han hecho recorridos diversos en el intento de articular esas lógicas que de algún modo las constituyen y a esto me refería no es un problema decidido sino tiene que ver cómo se articula el campo académico con el campo editorial y la tesis ¿no? la tesis central que le hemos repetido inumerable cantidad de encuentros cuando la universidad decide intervenir en el campo editorial lo tiene que hacer con todas las herramientas y con todas las prescripciones que tienen los editores cuando actúan en el campo editorial y resolver ese campo de tensiones que tiene que ver en vincular ambos puntos hay una falsa creencia de que nuestros autores son profesores de la universidad y por lo tanto tienen que donar su trabajo y que no hace falta formalizar las relaciones con los autores porque ya son profesores y esto creo que no no es un enfoque correcto nosotros tenemos que darles a nuestros autores la misma el mismo trato que les da cualquier editor sea del sector editorial que sea ¿no? tienen que recibir nuestros autores el mismo trato el mismo respeto la misma consideración y tenemos que preservar esa relación y esto lo quiero vincular a la tercera idea que quiero transmitir que es pensar esta cuestión de gerenciamiento de la gestión en general de la propiedad intelectual entre ellos los derechos de autor y en las marcas por ejemplo o logo etcétera dentro de la digamos de la gestión de los bienes intangibles de la editorial del patrimonio de nuestra editorial que es el patrimonio de la editorial universitaria en definitiva es el patrimonio de la universidad nosotros somos gestores de editoriales universitarias y parte de nuestra tarea y de nuestra responsabilidad es tener una responsable y eficiente gestión del patrimonio de la editorial y una parte a veces dejada un poco de lado de ese patrimonio son los bienes intangibles los derechos de autor la marca y demás y que yo creo que ahí como gestores de la perspectiva de la gestión editorial tenemos tareas importantes por hacer y por preservar la tercera idea que quiero transmitirles es que esto no se hace solo nosotros tenemos que tener un sector profesional dentro del sector o un responsable profesional dentro del editorial no podemos declamar la importancia de una gestión profesional de la propiedad intelectual dentro del editorial como un bien intangible importante y al mismo tiempo relegar esta tarea como una tarea secundaria no tener un responsable o un sector responsable del gerenciamiento insisto no es un problema técnico y de abogados exclusivamente es un problema de una gestión integral de la cuestión de derechos y es parte de eso de las decisiones de quienes gestionamos la editorial de tener áreas formadas capacitadas reconocidas con responsables de la importancia de esta de esta tarea que trae sus implicancias las implicancias de una gestión de derechos evita conflictividades sin dudas evita que tengamos problemas con mucha precisión preserva la relación con los autores maximiza las posibilidades de los proyectos no nos olvidemos que y acá hago referencia a todo lo que se denomina los derechos secundarios tener una buena gestión de derechos nos permite el día que hay una compra institucional del ministerio de algún ministerio es tener los papeles al día nos van a pedir los contratos de derecho a autor cuando tenemos que hacer una venta institucional cuando vamos a una feria y tenemos una conversación con un editor de otro país y está interesado en traducir a uno de nuestros autores nos va a pedir rápidamente en cualquier contrato que querramos firmar de venta de derechos nos va a pedir que le afirmemos que tenemos nuestra relación con el autor absolutamente en regla entonces es muy importante de la perspectiva de la profesionalización de nuestro sector tener la cuestión bien en regla porque maximiza la potencialidad de los proyectos y la última y quinta idea no quiero extenderme es tener una perspectiva amplia de la gestión legal en la editorial donde sin dudas la gestión de la propiedad intelectual es central pero no exclusiva ¿cómo nos relacionamos con otros editores a través de convenios de coedición? ¿cómo nos relacionamos con editores de afuera cuando decíamos visitamos ferias internacionales o promovemos la internacionalización de nuestro catálogo a través de convenios de venta de derechos o de coedición con autores con editores de otros países? ¿cómo nos relacionamos con nuestras cadenas de distribución sea distribuidores o libreros? ¿cómo formalizamos esas relaciones? ¿cómo tenemos una cuenta corriente mercantil y podemos por lo tanto preservar los libros que cedemos en consignación? digamos que hay toda una dimensión de la gestión legal de la gestión editorial que muchas veces queda un poco ahí al costado nos parece que lo más importante es tener buenas decisiones editoriales elegir buenos manuscritos diseñar buenos libros lindos y atractivos y estos temas son como temas molestos que siempre dejamos para el final y yo digo no porque tengan que ser los temas que más nos entusiasman pero son temas sustanciales que hacen el corazón de la edición y con eso termino para no extendernos muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Mónica Magdalena Gonzalo muchas notas ahí Magdalena está levantando la mano por error que aplaudir abrimos tenemos unos minutos para poder hacer preguntas que era una de las ideas hay una muy particular de Rodolfo yo la voy a generalizar un poquitito más pero apunta dos cosas Rodolfo Rodríguez me imagino que debe ser Rodolfo de la Pampa no sé si habrá otro homónimo es para Mónica y él pregunta dice que tiene un libro de mucha utilidad para los estudiantes y ya se ha vencido el tiempo de vigencia del contrato y algunos autores del libro han fallecido y no encontramos a sucederos que debemos hacer para seguir publicando la obra Mónica permítime hacerte una consulta vos te referiste a que en nuestro ordenamiento hay un periodo de protección para la obra o sea se protege en vida el autor y luego queda depende del tipo de obra en sus herederos y luego pasa al dominio público pagante como decías vos eso es un trámite que en Argentina se tiene que hacer ahora bien esta dificultad de encontrarse con herederos yo le sumaría algo más si vos podés comentarnos que es cuando ocurre una vacancia que es que la obra estaría en dominio público pero han pasado muchos años y no se encuentran herederos pero tampoco se ha declarado ninguna sucesión ni nada por el estilo dominio privado la obra está en dominio privado con el público no tendríamos problemas perdón perdón están todavía en dominio privado no hay herederos y lo que ocurre es la posibilidad de declarar alguna vacancia para bueno eso pero bueno la de Rodolfo se refería a autores fallecidos que no han podido encontrar sus herederos de un libro ya publicado por su sello bueno antes de responderle a Rodolfo quisiera reforzar dos cuestiones de las que dijo Gonzalo digamos cuando hablaba de la porque tiene que ver con la respuesta Rodolfo o sea hay algo muy importante y me parece que en el mundo editorial suele funcionar y que parte de la profesionalización tiene que ver con eso tenemos que poder dejar digamos si bien los editores solemos tener mucha relación personal con los autores y en pro de esa relación personal a veces metemos la pata pues bueno como es amigo yo lo puedo publicar y después nos queda esta vacancia de no tengo bien un contrato como hago una vez que ese autor desaparece entonces es muy importante mantener la relación personal abonarla pero digamos a la hora de los hechos los contratos y todo lo que hayamos podido hacer mejor y bien nos va a ayudar ¿no? y otra cuestión solo para comentar cuando hablaba Gonzalo que decía bueno tomamos muy buenas decisiones editoriales en cuanto a tapa textos y yo quería agregar sin gestión eso se pierde incluso se pierde la posibilidad de que esa gran decisión editorial que puede ser un contenido magnífico nadie se entera por eso es fundamental esa pata de la gestión que tiene que ver con todo lo que ya Gonzalo dijo respecto de la consulta que me hace en principio bueno habría que ver qué tipo de contrato firmaron habría que ver porque muchas veces hubo un contrato muy tradicional que se hacía en el que decía algo así como por el tiempo digamos para siempre más o menos o sea si ese es el caso en cuanto a la duración del contrato no tendría problema si el contrato como están diciendo se digamos se extinguió digamos ya caducó ya ese plazo pasó a veces algunos antiguos contratos decían que se renovaba automáticamente a cuatro años de vigencia el contrato dice Rodolfo pero no con renovación automática porque muchas veces hay ciertos contratos que dicen cuatro años con renovación automática y en todo caso si alguna de las partes quiere dejar de participar de este acuerdo lo avisa con un determinado tiempo y se acaba la cuestión ¿no? no sé cuántos autores son pero sí los principales ante la falta del autor o sea el detalle no tuve en cuenta bueno esa podría ser una manera de garantizarte que bueno que se pueda seguir publicando sobre todo en el campo de lo universitario hasta que uno de los autores diga bueno no ahora conseguí algo mejor le aviso a Rodolfo y cuando llegue el momento de que esto se termina yo no no quiero más continuar con esta relación contractual ¿no? cuatro años es un buen periodo la gente puede tranquilamente ir diciendo si quiero o no como nada de eso está digamos lo que hay que hacer es buscar a los herederos y ahí estamos en un problema o sea una de las opciones es ver si en algún momento se abrió un sucesorio a nombre de esa persona ¿cierto? o sea si alguien reclamó digamos con interés legítimo que era digamos este que tenía digamos la posibilidad de ser heredita de esa persona etcétera ¿no? o sea porque ahí digamos esa es una posibilidad yo sé que es difícil yo ahí sí le pediría ayuda a los colegas abogados si es que hay un registro de de buscar de las sucesiones o sea de sucesiones abiertas general creo que hay justamente cuando se abre una sucesión es algo público entonces porque digamos son nueve autores tengo los permisos de todo y solo falta un enero que no encontramos bueno otra cuestión que se suele hacer digamos se suele hacer y lo van a ver en varios libros aunque digamos aquí los colegas abogados me dirían bueno no es lo mejorcito pero digamos el libro ya venía siendo publicado se nos cae un autor se nos muere un autor por alguna razón y no estamos podiendo encontrar si hubo una apertura de sucesorio no estamos pudiendo hacer nada uno lo que puede hacer es bueno hacer un registro de todas esas búsquedas que ha hecho o sea y hacer una carpetita y en todo caso a partir de la próxima edición o sea de la publicación lo que tiene que hacer es que han hecho todos digamos que cuentan con todos los permisos correspondientes han hecho sus mejores esfuerzos y no lo han encontrado esto no los va a salvar si aparece alguien que reclama pero digamos llegando el caso de que alguien reclame justamente ah no yo nunca di un permiso para esto uno puede digamos dar cuenta de la buena fe primero porque ya lo había publicado en vida del autor son argumentos que no te van a salvar pero que te van a atenuar o sea en vida del autor el autor estaba de acuerdo se te murió en el camino y se acabó el contrato y bueno haces una búsqueda a ver si hay algún heredero o algo y vas registrando todo eso o sea te abrís la carpeta búsqueda de los herederos del autor X y vas diciendo bueno contacté acá contacté allá traté de buscar gente que se llamaba igual a ver si alguno tenía relación y me podía decir algo y todos esos registros los vas teniendo y lo publicás de nuevo con digamos poniendo esto que mucha gente ojo porque hay editores que dicen no, no lo ponemos porque ahí seguro a alguien se le ocurre y viene y reclama y hay otros que dicen no, yo lo pongo y bueno si alguien viene y reclama o sea, uno dice ante cualquier ante cualquier cuestión comunicarse con este mail supongamos y alguien viene y reclama y uno digamos en general la gente salvo que sea muy, pero muy conflictiva va a venir y te voy a decir mira, la verdad que yo soy el heredero bueno y uno puede llegar a un acuerdo ningún acuerdo patrimonial quiero aclarar va a ser que vas a tener que pagar un millón de pesos cuando una autorización se paga a lo mejor 20 mil el juez dictaminará algo en el medio habrá una mediación a veces es una cuestión que incluso se arregla en forma personal o sea uno consigue ese permiso y hace el acuerdo pero digamos yo no aconsejo dejar o descontinuar una obra que por ahí puede ser muy buena y sí correr este riesgo lamentablemente esto es como un vacío por supuesto que digamos esto es lo que yo en general he visto o sea ahí uno tiene que decir voy a correr el riesgo no lo voy a correr pero quiero aclararles que ningún juez si llegara a una instancia así va a dictaminar que ustedes tienen que vender la universidad para pagar un derecho de autor o sea siempre va a ser una cuestión razonable y que tiene que ver con la compensación que correspondía y a lo mejor con algún tipo de punitorio por haberlo hecho sin sin la autorización pero también uno va a tener a todos esos atenuantes en vida el autor estaba de acuerdo se me murió yo intenté 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 nadie tampoco se presentó a reclamar bueno a partir de ahora como se murió yo soy el heredero entonces hay algunos atenuantes más un esfuerzo editorial más algo que digamos sabemos el autor ya lo había dicho que sí que te podrían ayudar en términos totalmente objetivos no tenés el permiso eso seguro y alguien te puede hacer un reclamo pero vos podés oponer todo esto y quiero aclarar algo y disculpen los colegas abogados nuevamente en muchas gestiones sobre todo cuando hay mucho volumen de obra de terceros este a veces pasa que uno no consigue y lo mismo se quiere publicar eso porque se entiende que es fundamental bueno se se hacen las búsquedas se hacen estas pequeñas como carpetitas bueno buscamos a X y no lo conseguimos no ubicamos quién era a veces a veces hay hay textos o traducciones sobre todo que uno no sabe de quién eran porque antes no se ponía el nombre del traductor ahora sí y ahora incluso hay lucha para poner el nombre del traductor en la tapa pero bueno estas cosas han ido cambiando bien como lo describieron todos o sea que te puede pasar eso pero si estás convencido de que es algo que hay que publicar yo haría todo esto y me quedaría digamos y estaría siempre reservando quizá haciendo una reserva de lo que posiblemente me pueden llegar a reclamar si aparece alguien ¿no? o sea agrego Mónica si me permitís respecto a la búsqueda de juicios si hay registros de juicios universales las distintas jurisdicciones hay que ir ahí y buscar y respecto a lo que decía Silvana ahí en el chat creo que es una estrategia muy muy conveniente nosotros tuvimos una experiencia similar de dejar constancia en la página de legales que se habían agotado todas las instancias de búsqueda de los derechos habientes y quedaban a disposición los derechos por la adición digamos más en un caso como este y la otra cuestión que quería contar también como caso es en particular y otro como caso es que no tiene que ver específicamente con la consulta de Rodolfo pero tiene que ver con las autorizaciones de derechos habientes es ojo con las autorizaciones de derechos habientes sobre todo cuando son autores muy conocidos y muy publicados porque puede haber vigentes más allá de las autorizaciones de derechos habientes pueden haber vigentes sesiones de derechos a otros editores muchas veces no manejan esta información los derechos habientes nos autorizan a publicar una obra y ahí nacen conflictos con los otros editores también hemos tenido experiencia concreta de esa característica o sea cuando vamos a buscar autorizaciones de derechos habientes maximicemos la atención en esa posible fuente de conflicto yo ahí si me permiten hago dos comentarios en algunos casos sé que hay sugerencias de publicar edictos o publicar algo en los boletines oficiales en los lugares donde falleció la persona al menos además de lo del registro que dijo Gonzalo sí esas son buenas alternativas para ese registro que dijo Mónica de antecedentes intenté hacer las cosas de la manera más amplia posible quiero una sola cosa más hace poco con motivo de los 40 años de Malvinas una universidad hizo una antología de poesía sobre Malvinas ¿no? entonces también hicimos la gestión y en un momento teníamos un listado que era abultado no era uno solo era abultado y yo sugerí eso entonces la editorial publicó en dos oportunidades una digamos no sabría decir si es un edicto pero sí digamos en diarios de gran circulación hizo una publicación donde buscaba que decía estamos en este proyecto y necesitamos contactar a los herederos o titulares de la obra de estos autores ¿no? no se presentó nadie pero tenemos eso también si alguien se presenta como parte de no es que nosotros nos hicimos los vivos hicimos un esfuerzo realmente importante o sea porque además hay que publicar un edicto o algo en un diario de gran circulación para que digamos y bueno no se presentó nadie se publicó y nunca hemos tenido ningún problema ¿no? o sea que también es muy buena idea esa que sugerís Gustavo yo agregaría que en el caso al menos de Entre Ríos una vez que una persona fallece y no hay juicios sucesorios porque no hay heredero que se haya presentado y no hay heredero identificable o sea no es solo que no que no haya hecho el sucesorio sino que no hay identificable entra en lo que se le dice vacancia y cuando es vacante es aquí es el Ministerio de Educación calculo que en cada provincia será de alguna manera diferente el que puede pedir que pase a poder del Estado a titularidad del Estado generalmente ocurre que se ordena todo alrededor de bienes inmuebles coches etcétera ahí suelen estar muy ordenaditos y con la propiedad intelectual de obras no están así pero al menos aquí eso es una titularidad digo cuando busquen entre los antecedentes otra búsqueda que se puede hacer ahí o en la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el caso de que los editores se han hecho registros de los contratos que suele ocurrir no es un trámite costoso pedir un informe a la Dirección Nacional de Derecho de Autor qué registros hay de la obra de qué obra de obra publicada sobre algún autor en particular ahí Fernando y esta entiendo que es una pregunta que es para los tres dice que está con una convocatoria de libros de cátedra esto es común entre varios colegas y creo que puede servir tanto para Fernando Zahir como para otros colegas que están aquí ahora presentes en los talleres a los docentes qué sugerencias les harían eso para entiendo entiendo la preocupación más que nada cómo manejar la propiedad intelectual de los trabajos que van a presentar ¿verdad? al menos Fernando si no te estoy mal interpretando a ver no sé mis colegas no quiero acaparar aquí no, no, dale, dale decilo y después yo aporto algo ah, qué vivos que son me mandan al frente siempre pero bueno estoy viendo el orden de aparición está bien, está bien ya me voy a cobrar eso colegas bueno Fernando a ver si yo entiendo la pregunta lo que estás es pensando en hacer un libro de cátedra eso lo tengo claro o sea que habrá algunos autores que participarán de ese libro haremos talleres para los docentes si querías saber bueno lo de los talleres no entiendo la parte de los talleres pero digamos por ahí si me explicas mejor Fernando yo te puedo ayudar si no vamos a la primera parte quiero hacer una convocatoria para escribir libro de cátedra no sé vos harás una convocatoria decidirán lo escribe A, B y C se pondrán de acuerdo de cuáles van a ser los aportes de cada uno si serán aportes que quedarán diferenciados o será algo que quede como una obra colectiva en la que no se diferencian los aportes y yo siempre aconsejo digamos ir teniendo ya o por lo menos no sé un acuerdo de locación de servicios les estás pidiendo que escriban después les reconocerás o no derechos o harás una cosa donde bueno yo pago esto para que ustedes hagan esto y después esto queda en cabeza de la editorial o sea hay que ver un poco cómo vas a formalizar eso o sea hay varias cuestiones o sea uno puede contratar a gente para que escriba algo hacer un acuerdo donde dice vos me escribís esto yo te pago mucho poco o lo que vos no sé me pidas pero después las condiciones son que esto pasa a digamos a cabeza de titularidad para el derecho patrimonial a mí aunque no voy a dejar de reconocer su aporte o sea suele suceder mucho con los libros que escriben los políticos que no los escriben los políticos sino que se los escribe alguien entonces hay alguien que recibió el dinero por ese libro y que hubo un acuerdo ahí que obviamente es de carácter confidencial esa es una la otra es bueno escriban cuando lo tengamos y lo aprobamos hacemos el contrato de edición pero ahí esta gente está corriendo un riesgo que es cuando está escribiendo y nadie le está pagando y después habrá que ver y bueno después hacen el contrato de edición y colocan a todos esos autores y cada autor cuál es su participación qué es lo que se va a llevar cómo va a figurar en fin son esas las cuestiones que se me ocurren lo del taller no entiendo qué es no sé si Gonzalo Magdalena tiene algo para decir algo pero Mónica estimo que están me invitando a una convocatoria y que quieren consejos a personas que quieren presentarse a esa convocatoria en algún taller formativo porque generalmente trabajamos con autores no escritores entonces si ese fuese el caso yo complementaría lo que vos decís que es el ordenamiento que va a ocurrir entre ellos como colectivo de autores o como autor individual con la propia editorial al menos que tengan en cuenta el correcto uso de cita y la posibilidad de plagio y autoplagio o sea que hay que citarse bien y que hay que citarse a sí mismo bien porque como dijo Gonzalo que a veces puede haber con los derechos de bien hay que tener cuidado que a veces haya derechos cedidos los propios autores a veces llegan con materiales de los que tienen derechos que ya participaron a terceros por haber participado de alguna publicación periódica o de alguna otra compilación o están trayendo un texto que en realidad también fue parte de una ponencia donde la ponencia la dieron con dos más y en este texto esos dos ya no están ese tipo de de cuidado yo creo que en el taller hay que tratarlo muy bien porque es muy recurrente y no tienen que ver con deslealtades a mí me gustó eso que decía Gonzalo vos hoy cuando decías y esto no se hacía ¿por qué? yo no lo atribuyo a una política sino a errores de la práctica de escritura y de las ciertas prácticas académicas a veces se presentan a una ponencia a una tarea colectiva y después dicen bueno no pero yo esto es distinto yo solo uso partes pero quizás son partes significativas entonces esas partes significativas no podemos olvidar al autor con quien fuimos a la ponencia en este texto nuevo con el que estamos que estamos presentando yo ese en el taller tomaría resguardo de las fotos que saqué de internet las tablas que resumen significativamente un paper de alguien etcétera yo coincido Gustavo con eso y un poco desde mi lo que iba a decir reforzando lo que han dicho Moni y vos es justamente respetar digamos y dar los créditos autorales eso es central digamos darle a cada uno el lugar que corresponde y con los instrumentos acabados que respalde lo hecho para evitar dolores de cabeza y en segundo lugar luego si ese libro de cátedra sale a la luz los invitaría a esos profesores investigadores o convertidos en autores asociarse a carga que es gratuito para proteger debidamente su obra sobre esto dos consultas por ejemplo uno de los problemas que tuvimos al respecto es que que hubo en otras convocatorias anteriores es que el JTP por ejemplo había preparado un libro y lo presenta y después el adjunto no estuvo de acuerdo y generó toda una serie de problemas porque decía que era la cátedra que no le correspondía etcétera etcétera entonces en un caso como ese ¿cómo nos manejamos? bueno habrá que ver el rol del titular de cátedra del JPG ¿no? en eso porque si es una observación digamos de abordaje académico o si solamente es porque él quedó de alguna manera fuera de la redacción de ese libro en los créditos depende ¿no? no sé qué dicen mis colegas pero es el entrecruzamiento de mundos que hablábamos hace un rato ¿no? como la vida académica en nuestra cátedra sobre todo si es una disciplina donde la organización es bien piramidal la organización docente ¿cómo eso después se traslada a una obra colectiva? ¿cómo se administran digamos las relaciones? no es estrictamente jurídico el problema puede tener implicancia jurídica exacto ahí lo que tenés que siempre cuando te pasa algo así antes de mandarte a publicar o de tal tenés que tener reunión con todos los participantes de la cátedra a ver si todos están al tanto y han entendido exactamente lo mismo porque ojo Fernando a veces la gente entiende cosas diferentes entonces por eso también los contratos son fantásticos porque el contrato te muestra te muestra por escrito cuando hay un el contrato uno no lo usa nunca salvo cuando surge una duda y ahí vas al escrito y dices ah estaba escrito así lo que yo firmé es esto entonces por ahí en esos casos antes de efectivamente publicar algo a nombre de una cátedra yo reuniría digamos pediría una reunión con todos los participantes de la cátedra digamos que estarían involucrados en esto para que y les explicaría esto va a ser así todos entendieron esto o no entendieron esto porque es una cuestión como bien dicen mis colegas más de la relación que hay en la cátedra de las relaciones piramidales jerárquicas a veces o sea es como somos seres humanos en este mundo hay de todo hay resquemores hay egos que están allí digamos el mundo académico tiene muchas exigencias para los investigadores entonces ahí yo minimizaría todo eso antes de lanzarme a publicar nada lo siento a todos y te digo ¿esto va a ser así o cómo? explíquenme y yo quiero saber si todo el mundo está de acuerdo y acá sacamos algo que diga a qué nos vamos a tener y que todos sabíamos esto es una digamos como un preliminar si querés me parece fundamental es difícil cuando hay mucha gente articular esos acuerdos pero bueno eso lo sabemos lo mismo se hace hay algo que me gustaría reforzar que me parece muy importante que tiene que ver con lo práctico del registro cuando obtienen cuando hacen el trámite del ICBN ahí en estas obras colectivas de cátedra digo ahí tienen que poner todos los nombres de los autores que figuran porque luego vienen y nosotros sufrimos mucho esos problemas porque vienen a reclamarnos los derechos que les corresponden por los usos secundarios de esa obra y como no figuran en la ficha del ICBN como coautor no cobran no pueden cobrar obviamente porque no pueden acreditar la titularidad de la obra como coautor así que en esto las personas con las que trabajen en los registros de ICBN hagan mucho mucho hincapié que pongan los nombres de todos aquellos que corresponde poner en el rol de coautor de una obra ¿no es cierto? esto es muy común en las editoriales universitarias y suelen haber problemas porque la persona que llenó el formulario como eran muchos nombres puso uno o dos sin intencionalidad obviamente y ahí vienen muchos problemas esto es lo práctico se los recomiendo mucho para evitar problemas porque luego esa ficha por una resolución administrativa por decirlo de alguna manera que sacó la Cámara Argentina del libro hace unos años no se puede rectificar a pesar de ser titular entonces luego vienen situaciones muy enojosas entre los editores y los autores por esta cuestión este es un consejo que en virtud de lo que se está hablando les daría a tener en cuenta Bueno Magdalena Gonzalo Mónica muchas gracias yo no sé Flavia o Gerardo si quieren proponer ustedes un cierre yo en respeto del tiempo de duración del foro si invitamos a las colegas y los colegas que tengan consultas que nos las hagan llegar las pueden dejar quizás en el en el whatsapp hemos podido en otras oportunidades al menos las que estaban aquí se respondieron dejo constancia no más para algún distraído o distraída que Gonzalo puso un texto de estos de hemos adoptado las instancias de búsqueda y que Carlos cuenta Carlos Quiñones de UDN que tienen ellos como antecedente haber hecho un video con una persona a cargo del área de propiedad intelectual de la universidad que se daba a los talleristas con indicaciones de cuestiones a tener en cuenta así que no sé yo les agradezco la oportunidad de poder haber moderado a estas personas que estimo tanto desde los aportes que los he leído los he escuchado así que dejo pie a que hagan el cierre formal Flavia o Gerardo muchas gracias gracias a ustedes gracias bueno por las dudas que no esté Gerardo ahí cerrando muchísimas gracias a todos de nuevo una vez más al propio Gustavo que nos acompaña desde la comisión en la coordinación del foro a Mónica Magdalena Gonzalo un gusto enorme escucharlos una vez más van a estar los materiales que ellos compartieron a disposición para los colegas y además de lo que contaba Carlos Quiñones recuerdo que en la universidad pedagógica se hizo también una grabación en seis partes que está en YouTube sobre derechos de autor que hizo Mónica Boreto que también la podemos subir entre los materiales eso en su momento también era como una iniciación al derecho de autor así que bueno muchísimas gracias a todos de parte de la subcomisión de políticas y capacitación gracias a la comisión a Gerardo y bueno Ger os cerrarás abrazo a todos nos vemos pronto muchas gracias 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 muchísimas gracias a todos una vez más gracias nos vemos saludos a todos y todas gracias 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 a todos